Mamita Rosa, aquí está la leche de tigre, vea, tanto que hable, tome, tome unito, el nombre de su hermana, mentira, no, en serio, tome, leche de tigre es, recién sacadito, calientito está, sirva, sirva, lechecito de tigre, no olvidar algo, sí, costamos, ya ves, he escuchado rumores que la gente desde el triunfo de acá, de la zona del Guaya, es mismo, que vienen siguiendo en motorizados, tenemos bastante cuidado, especialmente si vienen con camionetas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video amigos y amigas, pues nada más y nada menos, me encuentro en la capital de la provincia de Cañar, es decir, Cantón Azogues, justamente en un sector que se llama San Marcos, el contenido de hoy consiste en, hay una señorita que está viniendo desde la Ioni, después de 20 años, ella ha migrado cuando ha tenido 11 añitos, estoy en este lugar para recoger a dos hermosas señoras, la señora Rosa, que es la tía de la señorita, y la señora Flor, creo que es amiga de la familia, ¿no es cierto? la señora Flor, a comadres, a comadres, escucha, entre comadres, vamos a, van a viajar entonces para Guayaquil, últimamente, como ustedes saben, nuestro país está subiendo un poco así de inseguridad, ¿no? por esa razón me han contratado para ir a recoger, como uno es medio sensei, tranquila señoras, no se preocupen, cuando están yendo conmigo no va a pasar nada, como se van así, sanitas, ya sí mismo van a regresar, sanitas, sanas y buenas, ¿y qué tal señora? después de tanto tiempo va a ver a su sobrina, pues llevando, gracias a Dios, y todavía voy a ver esos 20 años a la chica, a 20 años, y la señora Flor, ¿sí le conoce también a la chica o no? no, 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 a ella, es acompañándola, comadre, a qué lindo, qué lindo, eso amigos, no se diga más, pues empecemos con esta aventura, acompañado de dos hermosas señoras, let's go! ¿cuántas horas es de aquí que gira esto, desde Susskal, para Guayaquil? de hoy estado a tres horas, en línea que entiendo suave, abisco, tráfico y todo eso, ¿a tres horas? sí bueno, estando así ya, solo, solo a modo avión con avión dos horas entonces, y anda rápido, rápido sí, rápido, pero es dos horas, y media, dos horas ah, pues a no bueno amigos, la señorita que viene, mas o menos va a aterrizar a las 7.50 chequeado o no? si 7.55 va a aterrizar exactamente 7.55 bueno el Gilberto hace viajes carreras a distintas partes de nuestro querido y bello Ecuador si vas hasta Perú también o solo dentro de Ecuador? si voy para Perú ah si vas también a Perú? se van completamente Gilberto es mi gran pana de aquí de Suscal mismo entonces él hace carreras viajes no tours eso y de paso yo también hago videos así trabajamos ya saben bueno amigos acaba de amanecer estamos bajando justamente por Javín bueno si es que están viajando así mismo para regresar a los familiares tienen bastante precaución por esta zona casi siempre está nublado acá por Javín muchos que creo que no conocen la luz del sol en cuanto a la inseguridad por esta zona si es tranquilo es tranquilo pero si de repente he escuchado rumores que la gente desde del triunfo de acá de la zona de los guayas mismo que vienen siguiendo en motorizados tienen bastante cuidado especialmente si vienen con camionetas las maletas tienen que tener bastante cuidado eso amigos acá es nublado todo pero si es seguro Gilberto no? si si es seguro ya el tema es peligroso la subida es chévere ay 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 así has escuchado rumores así cuando van con las camionetas dicen que quitan o bajan las maletas si la camioneta cae la subida de churro ahí tiene que tener mucho cuidado porque ahí siempre los motos suben desde abajo y el resto las motos esperan acá arriba ahí le hacen bajar las maletas sin hacer dar cuenta principalmente los camionetas que tienen cajón nosotros le damos servicio a este bus ZH1 y las maletas vienen adentro bien seguros y no pueden hacer nada listo listo como ven amigos esto de aquí es todo forrado por esa razón no hay ningún peligro un tip muy importante anote verán si es que vienen van a recibir a los familiares desde el aeropuerto de Guayaquil especialmente hablando de esta zona saliendo desde el aeropuerto de Guayaquil tienen que venir sin parar hasta Javier para arriba ya es seguro seguro ahí si arriba puchas hacemos susis indígenas para que cualquier malhechor venga siguiendo bueno entonces eso amigos más que todo estas personas ven que vienen de país lejano vienen con muchas maletas o con maletas ellos quieren quitarles o hacen alguna maldad no 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 ahora sí hemos llegado ya están en quinto sueño yo creo que después de 20 años ni la señora nada conoces a la sobrina si le conoce si le conoce o no es bastante tiempo imagínate 20 años mi gente pues a serio ojalá que esté viniendo con guanga para la tía mande con un gringo o un gringo es que viene para usar ojalá jajajajajaja ojalá ella creo que es ahí viene ahí viene los niños la chica creo que es acá viene acá viene acá acá hazle la mano pero hazle la mano pónganse pilas después de 20 años lo ves la tía la sobrina muy buenas aquí la prenda hola hola qué tal muy buenas las muchachas bueno hay que llevar las maletas bueno llegamos por las justas por las justas la verdad estamos parados dos minutos y ya llegó la chica con sus hijos hasta llegaron a las 7 y 50 a las 8 y media salieron por la puesta principal más o menos media hora se demoraron en requisas de las maletas y qué tal el viaje cansado sí cansadísimo no lo sé nada ah sí cuántas horas a qué hora salieron a las 2 2 y media 3 y media 2 2 y media de la mañana sí pero sería como a las 3 de la mañana aquí sus hijos no sí 3 niños y 10 años ah soy ahijado ah ay nacen allá en la journey todos ay 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 wow vienes después de 20 años no es cierto bueno como habíamos recomendado en el camino las maletas siempre tienen que estar todo todo adentro no tienen que poner arriba inclusive cuando las maletas ponen arriba llegas a la casa no hay las maletas no sé cómo también harán los malhechores pero dice que bajan las maletas ahora sí listo están bien todos no? ya ahora sí vamos a emprender el viaje vamos mejín de aquí a dónde paramos Jibi? en Cochangay para desayunar en Cochangay? sí en Triunfo no? no, no sí podemos para Triunfo ahorita está fresco todavía de día no es cierto? de día en la madrugada en la noche es bien peligroso ay 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 entonces vamos nomás vamos nomás aquí hace bastante calor ya hace falta unas frías verán un punto muy importante este caso tiene refrigerador congelador también aquí yo no hebi fijamos congelador aquí ya vamos comprar unas 2-3 solo yo no más pero el chofer es muy responsable con la tía vamos a tomar yo no tía solo haga así muy seria la tía así igual es seria su tía sí esta le da un hito a la tía para que hable, leche de tigre hay que dar no, en serio, en serio, le doy leche de tigre la leche de tigre es hecho ron pop con el agua ardiente de caña de azúcar, eso la mezcla, eso le llaman leche de tigre pero eso dicen acá en Javín, por ejemplo, en Suzcal dicen la huevona pero es bueno, tomas como ron pop, de paso matas los bichos también eso, bueno Javín, le prometo que le hago probar un vasito alimento para el instrumento alimento para el instrumento bueno amigos, estamos en el sector 26, aquí venden variedad de frutas que son justamente, que son netamente de aquí del sector miren nomas, melones, la verdad no se que es esto, de sandías, mandarinas, para ti mandarina la verdad no se que es esto de aquí, y así mismo la favorita es este jugo de frutas, de coco y de sandía wow, así sucesivamente, a ver, a ver, déme de esta de aquí porfa, que cuesta mira, déme un hito y las sandías, la como están? de 2 por ciento, de 3, de 4, de 5, de 6 dolares, dependiendo del tamaño, no es cierto? listo que bueno todo natural a ver esta buenisimo bueno amigos, porque es de día, hemos hecho esa parada pero si fuera noche ni loco hubiéramos ido directo más que todo el carro está bien seguro todo forrado las maletas, seguro, seguro, al 100% bueno, esta parada fue algo similar a Javi, porque Javi también es así mismo furguineos, naranjas, mandarinas, creo que es más guineos, no es cierto en Javi más guineos, más guineos y tragos aquí no hay chagos aquí no hay chagos aquí no hay la punta, no hay la huanchaca pero arriba en Javi es la mata esa es una pequeña y gran diferencia nada más la tía ya no quiere ni bajar del carro porque quiere leche de tigre y leche de tigre ya vamos a poner más leche de tigre voy a chocar, si no quieres, perdemos todo eso si quieren, compramos para ella, mandamos pero en la pared puede ir claro o ponemos guineos acá abajo en su puesto y usted va en la pared ¿sí o no, Gilberto? así va, maniendo así como aborrego antes que llevaban, lo escargo, ruta escaneras así jajajajaja jajajajaja ya maniendo jajajajaja Ahora sí, hemos llegado a Javín a probar a la tía Leche de Tigre. Ahora sí, así mismo, Javín es como la 26, pero aquí la única diferencia es que aquí es purito. Ay, Ecuador mismo es... Estos son los Mishkis. Aquí está el famoso Leche de Tigre. Aquí está Bejib. ¿Esta es Leche de Tigre? Sí. ¿Por qué dicen Leche de Tigre? Porque es hecho con Leche de Tigre. ¿En serio? Sí. ¿Por qué es así, señora? ¿Puedes hacer un probazo, Nico? A ver, a ver. Ahora sí. ¿Dónde está la tía para venir a probar Leche de Tigre? Para ir Leche de Tigre, lo digo. Leche de Tigre. De una pone gemelos. De una que manda gemelos, dice. ¿Y qué tal? Sí. Bueno. Venga, Zahira, ¿puedes probar Leche de Tigre? Sí, ahí está. Ahí está Leche de Tigre. Hecho Tigre. Pero vaya, hecho Tigre. Una tigresa. ¿Y a cómo está? ¿Cómo está? ¿Tres dólares? ¿Listo o no? Sí. A ver, a ver, déjame ver. No, sí está rico, sí está rico. ¿Qué tal estaba? Voy a probar a la señora Rosa. Mamita Rosa, aquí está Leche de Tigre, vea. Tanto que hable, tome, tome, tome unito. El nombre de su hermana. Mentira. No, en serio, tome, Leche de Tigre es. Recién sacadito, calientito está. Salud. Sirva, sirva, lechicito de Tigre. Rico está. Eso. De aquí sí para que vaya cantando a todo pulmón. Oiga. Hasta soges. Sí, esto para la gente es pulmón cantando. Eso es, tomando unito de eso. Y tía, ¿le gustó? No olvidar a ver. ¿Sí costó así esto? Sí, costó. Ya ves. Está bueno, ya también es buenísimo. Y aquí está el purito. Y eso se fermenta y se hace bien, bien rico. Esto también es bueno, vea, para que vaya llevando para la Yoni. ¿Oh, serio? Sí. ¿Qué es? Coco. Coco loco. ¿Cuánto puede? Cinco dólares. A ver, a mí dime otro Leche de Tigre para ir guanyando a los... Ya, ya lo veo. No, no, a ver, a ver, a ver. No, no, este es mejor, este. Ay, ¿cuál es mejor? Es rico, creo. ¿Sí? Sí, es bien rico. Bueno, señorita, me recomienda. Deme, deme para llevar con vasito de harapero. Sí, con coquita. Cuidado, se me va. Dormido. ¿Este es con punta a punta o...? Sí, es con punta. ¿Con punta? Con jugo de coco solamente. Ajá. Lo que contiene adentro. Solamente con el blanco del coco ya. ¿Cómo es que es este coco loco? Sí, sí, sí. La primera vez a probar la ceirita coco loco. ¿No está mucho? ¿Muchos o no? No, 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 no. Ahí está. Seguro que soy marido para comer la comida. A ver, sí le... Bueno, es rico. Bueno, es rico. Sí, es coco. Es coco. Guau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Salud, salud. Está riquísimo allá. ¿Sí? ¿Conocí esto? bueno ahorita voy a llevar a una de mis huecas favoritas que está muy cerca de aquí donde venden caldo de gallina criolla después de 20 años va a probar un caldo criollo de acá de Lugmas es verdad que la sopa me dejó admirada, me dejó impresionada ¿Ves a limón? no, ahorita bien normalmente yo se come con limón ni por más que ya hacemos sopa de pollo vivero nunca va a igualar esta sopa ¿Ah si? No, y fíjense en el supermercado, no tienen ni sabor para gente que vive en los Estados Unidos saben que el pollo del supermercado no sabe nada si no sabes como salar con buenos condimentos en cambio aquí mire una sopa tan simple sencilla pero wow verde, amarillo, no, Ecuador es lo mejor así que quedarnos en Ecuador por favor pero a lo mejor está aquí a ver una más, una más ¿Qué tal que ha tenido en la cañecera? una mejor si está rico buenazo bueno, por eso nos salimos acá bueno amigos, estaba riquísimo, sabroso no hay otras palabras más para describir mi gente ya saben amigos, las personas que viajan conmigo les llevaré a las mejores huecas que conozco a nivel nacional bueno, especialmente en la provincia de Cañacho y de Azuay eso amigos, pucha el jibi también con tremendo sensei puede hacer paseos con su uber bueno amigos, hemos llegado al mirador de Rumiurko bueno, está un poco nublado bueno, si el clima está despejado es otro nivel pero aún así, si está bien bonito también está lleno esas mueves parecen, espumilla no más si ven esas mueves ¿Qué tal Zaidita? ¿Qué tal esta experiencia? ha sido una provincia fabulosa espectacular o sea, wow esto para mí ha sido algo buenísimo genial o sea, que no se ve el producto en otros lados en países también especialmente donde vives tú no hay no hay no hay no hay estos miradores este tipo de miradores no, a ver si pensaste no tía es normal tía, no si está aquí claro si usted quiere una loma allá en Estados Unidos tiene que subir 8 o 4 horas pero no hay que un carro le lleve así a la monta a la cima no aquí en cambio puedes venir en helicóptero no más está tremendo como un avión y es que estamos aterrizando porque esto parece una caída para abajo sí, bien bonito ¿no? sí, bien hermoso espectacular la vista bueno amigos he compartido este mirador a Zaidita espero que la haya gustado y a ustedes también a tía también espero a tía Rosita carácter ya se une en iglesia ya le ha pagado por hacer este lindo paisaje ya vellá llegó al cielo jajajaja jajajajaja jajajaja bajaste al cielo bueno bueno sigamos avanzando ahora si espero que les haya encantado este mirador y espero que no sea es la primera vez también que vengan a ver el atardecer Bueno, al fin hemos aperfeiado en este sector de San Marcos, Cantón Azogues Buenas, buenas tardes Bonito clima por aquí Está bonito hoy día, está Porque nosotros venimos, creo Más que todo, porque llega la Zairita, creo Sí, sí ¿Usted es la abuelita de la Zairita? No, mi comadre Ah, la comadre es en Pucha, usted comadre por todo lado, oiga Llega en Guayaquil mi comadre, al huaste, a mi compadre Por todo lado Entra en el lado de lo opuesto, venimos sacando, sí, ya quería quedarse ahí Es eso Bueno, realmente está haciendo bastante, bastante sol Un calor racismo como el de Guayaquil Eso amigos, y pues Zairita me ha contado que cuando ella era niña, vivía justamente en esa casita de allá En esa casita Y la abuelita vivía en esa casita de aquí Pero tremenda vista, ¿no? Desde aquí se ve hermosa vista, la ciudad de Azogues Y allá el flamante Cogitambo Eso amigos, y debe ser algo muy raro, extraño De regresar después de tantos años Imagínense 20 años después que venga su yata, su tierra Uff, no quiero imaginarme Para mí, para mí sería algo muy extraño No sé, no sé Lo que me admiro es que tanta gente ha migrado para otro país Algunos volverán y otros nunca jamás regresarán Tal vez vengan regresando en cuatro tablas Para un buen entendedor Pocas son las palabras Bueno amigos y amigas Hemos llegado al final de este hermoso contenido Pero antes quiero hacer algunas preguntas A Zaira ¿Cómo te sientes regresar después de 20 años a tu yata, a tu tierrita? Ay, me siento bien bendecida y agradecida Primero con Dios Porque me ha dado la oportunidad y el privilegio de venir Después de 20 años a visitar mi tierra donde yo nací Y por donde está sangre, corren toda tu tierra ¿Qué es lo que más te recuerdas cuando eras niña de este lugar? Todo lo que ustedes ven aquí Mis paisajes, la parte de mi abuelita, las fronzas, el tomate El chiri chiri, ¿cómo te llama chimilinos? El chiri chiri mulo ¿Ya te has olvidado de los capulí? No, la parte de mi abuelita Chamburo 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 Ya saben, para muchas aventuras más Aquí estamos para servirles Eso amigos, ya saben que hacer Suscríbanse, denle like, comenten, compartan Y hasta el próximo video Bye bye